Tienes el querendón de las familias puertorriqueñas, Toyota Corolla CE Full Power año 2007. Lo diferente de este super auto es que es Full Label original con tan solo 70.000 millas, que esto es un promedio de 1.000 de 7.700 millas de uso por año. Observe este video y no lo pierdas porque este se vende a las millas, como este ninguno en toda la isla. Observa su pintura champán o pewter en nítidas condiciones. Observa sus focos, sus tapabocinas. Ya esta unidad se le cambió aceite y filtro, se verificó de frenos todos sus fluidos al día. Fue un solo dueño y oiga, si buscaba calidad, aquí en Ponce ya está esperando por usted. Observa bien esa pintura. Observa el perlado de la pintura original en majestuosas condiciones. Por dentro, nunca han fumado. Oiga, el carro está impecable. Observa sus tapabocinas, sus gomas. Observa lo por debajo en nítidas condiciones. Sigue deleitándote con la pintura de él. Recuerda que este auto es 2007 en condiciones de 1-2015. Observa el área frontal, sus gomas, la suspensión. Son 4 gomas Pirelli nuevecitas. Y ahora quiero que te deleites con el interior, que de verdad, como este, ninguno en toda la isla. Observa los paneles. Terminaciones en microfibra y en madera. Cristales eléctricos, seguros eléctricos. Observa bien la tapicería en microfibra. Esto te habla que nunca ha visto champú. Tapicería original. Observa sus alfombras originales en nítidas condiciones. Observa el descansabrazos en microfibra también original. Observa esa gaveta. Nunca han guardado nada en ella. La consola central. Algo que quiero que veas bien. Estas gavetas tienden a partirse en todos ellos. Estas gavetas nunca las usaron. Mira en qué nítidas condiciones se encuentran. Oiga, como un carro nuevo. Pero es 2007 con 7700 millas de uso por año. Observa las alfombras. Observa el dash. No está empleo costado. No está reseco. No está cuarteado. Observa el radio premium Toyota. Alarma de fábrica. Observa el guía. No está reseco. No está partido. Como que fue un solo dueño. Y bien, bien cuidado. 70 mil millas. Observa sus gavetas nítidas. Oiga, como le dije. El carro que usted busca para usted, para su familia. En las condiciones que usted y nosotros exigimos nítidas. Observa los paneles. Observa bien esa tapicería. En nítidas condiciones. Y observa el espacio de pierna. Sigue deleitándote con todos los detalles. Observa el área posterior. Su bumper. Sus logos. Este es el modelo LE Full Power. Observa la alfombra. Original. Quiero que veas el piso de este auto. Original. Aquí no hay hoja latería. Estos asientos. Puedes echarlos hacia el frente. Como que es el modelo LE. Y como te dije. Full label. Original. Original. Observa bien todos los detalles. Te invito a que si eres exigente. Nosotros lo somos más. El auto está espectacular. Que no lo pierdas. Porque vas a seguir buscando. Y como este. Ninguno. En toda la isla. Ahora quiero que veas. El motor. Observa las condiciones. BBTI. 16 válvulas. Todos sus fluidos al día. Todos sus labels. Originales. Batería nítida. Full label. Como te dije. Y como te repito. El Corolla. Que tú estás buscando. LE Full Power. Con 7700 millas de uso por año. Está en Ponce. Esperando por ti. No lo dejes perder.